Buenas tardes, regresamos al poliedro de Caracas, pues se sigue generando información desde el lugar. Adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora lo establecemos desde el poliedro de Caracas. Se realiza una importante reunión con el alto mando político. De inmediato vamos a escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes. Estamos en la reunión de todos los lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañeros, miembros de la Dirección Nacional, camarada, primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, constituyente. Compañeras, vicepresidentas y vicepresidentes, Erika Farías Peña, compañera Jacqueline Farías, compañera Silvia Flores. Tania, compañero vicepresidente, Aristóbulo Isturiz, Elías Agua, Héctor Rodríguez, Edwin Rojas, Miguel Rodríguez, el Bueno. Compañero, Julio León Heredia, Freddy Alirio Bernal Rosales, el rey antimafia en el Táchira, acabar con las mafias en el Táchira. Poder Popular, Unión Cívico Militar Policial, ir por ellos, por los mafiosos, liberar al Táchira de las mafias. Compañero Francisco Amelias Horta, Ramón Darío Vivas, Eduardo Piñate Murachí, Julio Chávez, Pedro Elías Carreño, Jorge Rodríguez, Taret Aizami. El equipo de la Dirección Nacional, equipo operativo del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos estado reunidos un rato ya, escuchando el plan de campaña electoral, el plan político, escuchando las propuestas en función del plan de la patria 2025 y su operatividad a nivel nacional. hemos acordado impulsar para este domingo que viene, domingo 7 de mayo, una jornada de movilización y ensayo de la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en todos los centros electorales, todas las UVC, todas las UVC del país, las unidades de batalla Bolívar Chávez, todos los CLP, todos, las parroquias, municipios y estados, conjuntamente con nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico y del movimiento Somos Venezuela, el próximo domingo, llamo a toda la maquinaria electoral para hacer un gran ensayo general de movilización, de operaciones, de coordinación. Quiero informar, anunciar, que se ha llegado a 6.300.000 carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, 6.300.000 carnetizados, a buscar el compromiso, el juramento de los carnetizados, a llamarlos a todos, a enseñar a todos los carnetizados que deben, con su carnet, proceder a ingresar a la página del Partido Socialista Unido de Venezuela e ingresar sus datos. Y en los datos, ya desde el domingo deben ingresar el nombre, la cédula, el centro electoral, de la persona que ustedes van a llevar a votar. La super maquinaria chavista, super maquinaria bolivariana, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la super maquinaria, 6.300.000, si cada uno busca uno, récord mundial, ¿verdad? Y es posible, yo le hago un llamado a todo el que se sacó el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, le hago un llamado a que el domingo se movilice hasta los centros electorales y vayamos a un chequeo de todos sus datos y traiga el nombre de la persona que va a acompañar, a motivar para llevarlo a votar, ¿verdad? Mágico. Con el QR del carnet del Partido Socialista vamos, después de la victoria del 20 de mayo, a impulsar cursos de formación política, ¿verdad? Bueno, a impulsar un sistema de medios alternativos, de YouTube, a impulsar un conjunto de mecanismos de comunicación en tiempo real todos los días, de orientaciones, a través del QR, a través del QR, es mágico, es un nuevo sistema para entrar en contacto con los militantes, a través de este sistema, Amelías, camarada, Amelías es tecnológico, es más tecnológico de nosotros, ¿verdad? Creo que le gana a Jorge Rodríguez. Por aquí podemos consultar mil cosas en la vida política del país, el plan de la patria en acciones concretas por Estado, a nivel nacional. Esto es un sueño que tenía Chávez, yo se lo escuché por primera vez desde la cárcel, una democracia interactiva que consultara a la gente en tiempo real sobre todos los temas, en la parroquia, en la comunidad, en el municipio, en el Estado. Si vamos a tomar una decisión sobre el tema tal, se le consulta a todo el país. Esto es un sistema. Si vamos a tomar decisiones sobre el rumbo del partido, sobre políticas del partido, bueno, cuando vayamos a elegir nuestras instancias de dirección en la parroquia, en el municipio, en los estados, la dirección nacional, naguará 6.300.000 carnetizados, militantes. La meta tiene que ser, camarada, convertir a estos 6.300.000 en militantes activos de la revolución socialista y bolivariana de Venezuela. Es una oportunidad que se nos ha abierto milagrosa. Veámoslo así. Es la obra que le podemos dejar a este país. Un poderoso movimiento político, un poderoso partido, de millones, de masas, con cuadros revolucionarios bien forjados, bien formados, en una escuela de ideas, en una escuela de valores. Así que es lo primero que quiero anunciar. Ya el vicepresidente, el primer vicepresidente, informará con detalles en estos días todas las direcciones regionales, municipales y parroquiales a ponerse las pilas, Partido Socialista Unido de Venezuela, a convocar a nuestros hermanos del gran polo patriótico, comando de campaña, a convocar al movimiento Somos Venezuela para que hagamos un ejercicio a tiempo. nos pongamos en forma, a tiempo, nos pongamos en forma. A dos semanas de las elecciones, vamos a estar a dos semanas. Uno habla de elecciones y se emociona, porque yo sé que Venezuela le va a dar una lección al mundo. Va a ser algo impresionante, impresionante. La participación del pueblo de Venezuela. Porque, como lo discutíamos aquí, y yo se lo digo al pueblo en la campaña electoral, estamos empezando la segunda semana de la campaña electoral. La primera le fue muy bien al país, no fue muy bien a nosotros. La segunda va a ser mejor que la primera. Y yo le pregunto al pueblo de Venezuela, ¿quién elige el presidente de la república en Venezuela? ¿Quién lo elige? ¿Un golpe de Estado? Un grupo de complotados dando un golpe de Estado y un día se aparecen, derrocados Maduro, y ponen a un presidente. ¿Así se elige un presidente en Venezuela? Eso es constitucional, democrático, legítimo, aceptable. ¿Es? No lo es. ¿Cómo se elige un presidente? En una reunión a puerta cerrada de la MUP, Ramos Alup y toda esa gente. ¿Cómo se elige? En Washington. Donald Trump un día sacó un decreto. Venezuela está intervenida, y como está intervenida, el presidente Julio Borges. ¿Así se elige un presidente en Venezuela? No. Al presidente de la república, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados, constituyentes, solo los puede elegir la soberanía que emana del voto del pueblo de Venezuela, a través de la constitución, en democracia, en libertad, en participación. y al presidente de la república, en Venezuela, toca elegirlo en el año 2018. Venezuela es testigo de todos los esfuerzos que hicimos, por acordar una fecha consensuada, consensuamos la fecha del 22 de abril con la oposición toda, y una vez que la consensuamos ellos, porque tienen las encuestas y saben que iban a perder, se hicieron los locos una parte de la oposición, una parte minoritaria, y no aceptaron el acuerdo que ya habían consensuado. Yo firmé el acuerdo y dije, vamos a cumplirlo. Y luego volvimos a negociar, a conversar, y establecimos una fecha cinco semanas más allá, 20 de mayo, y es la fecha que se fijó. Yo saludo desde aquí a todos los candidatos presidenciales. Estamos en la recta final. Vamos a echar el resto, pues. Vamos a seguir debatiendo sobre nuestro país, sobre el futuro de Venezuela. Pero, el 20 de mayo, le digo a Venezuela, tenemos una cita, una cita con la patria. Y llueva, porque puede llover, porque estamos en tiempo de lluvia. Llueva, truene, o relampaguee, nadie se puede quedar en su casa. Todos tenemos que salir a votar, a votar, a votar, a votar. Con el carnet de la patria, en primer lugar, es parte de lo que vamos a revisar el domingo. 16 millones y 500 mil carnetizados. Yo aspiro que todos los carnetizados salgan a votar. Esto es dando y dando. La patria le da, a través del carnet, apoyo a la familia, al trabajador, a la trabajadora, al pueblo. Le damos misiones, grandes misiones. La patria te pide que tú también le des tu voto libremente por quien quiera. La patria te pide que tú salgas a votar, a defender la democracia, a decirle al mundo, en Venezuela hay democracia, hay soberanía, hay voto popular, hay libertad. Es lo primero, eso vamos a repetirlo. Todo el que tenga el carnet de la patria, tiene que sentir la obligación de ir a votar. Y en segundo lugar, y no menos importante, los 6 millones 300 mil del carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si sumamos 6 millones 300 mil, más los millones que votan por el gran polo patriótico, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, el Movimiento Electoral del Pueblo, la Unidad para Avanzar UPB, Podemos, Alianza para el Cambio, el Movimiento Evangélico Ahora, el Movimiento Electoral del Pueblo. Si sumamos todo lo que da, y el movimiento Somos Venezuela, que ha surgido con fuerza recientemente, si sumamos todo eso, vamos a tener una votación récord. Es lo que yo sueño. Es la esperanza que tenemos, millones de venezolanos, con una votación récord, nosotros en Venezuela garantizamos la paz y le abrimos las puertas a la prosperidad económica, a la derrota de las mafias económicas, que es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere Venezuela? Derrotar las mafias de los bachaqueros, derrotar las mafias de los cambistas, derrotar las mafias de los que se roban el dinero, derrotar las mafias de los que le suben el precio a la gente. Abrirle. Si ustedes me dan ese poder, aquí miren, aquí miren este brazo, Maduro lo llaman, Maduro Indio Brazo Duro. Miren, miren, aquí este brazo, con fuerza, con poder, el que ustedes me den, el que ustedes nos den, va a estar al servicio de la justicia, de la prosperidad y la felicidad de los venezolanos. Mientras más voto, más paz. Mientras más voto, más protección social con el carnet de la patria. Más felicidad. Mientras más voto, más prosperidad hacia el futuro. Esa es una clave. Vota si quieres a Venezuela. Vota por amor a Venezuela. Esa es una clave. Y yo estoy seguro que vamos a dar una lección impresionante al mundo. Así que, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez, el partido que tiene los ojitos. Esos ojitos jalan, compadre. Miren qué bonito es este carnet. Es una belleza. Yo me saqué mi carnet, Somos millones, una sola voz, como dice el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esos ojitos jalan, compadre. Cuando uno va a votar, los ojitos te miran y te dicen, vente para acá. Una felicidad, Venezuela. Una conjunción de fuerzas, de diversidad hermosa. Cada quien tiene su aporte. El gran pueblo patriótico, en su diversidad, multicolor, todos tienen su aporte. El movimiento Somos Venezuela, con su nueva fuerza, su frescor, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, columna vertebral de la revolución bolivariana. Así que le doy las gracias a la dirección nacional, continúen ustedes laborando, y nos vemos en las calles, en la campaña electoral, que nos va a llevar una gran victoria, el próximo 20 de mayo. Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Gracias, hermano. Importante reunión de la Dirección Nacional Política del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por el jefe de Estado venezolano, haciendo la invitación a participar este domingo 7 de mayo, en el gran ensayo electoral de la maquinaria del PSU. Es la información, devolvemos el contacto. Adelante.